Se va a liar, se va a liar una grande con el tema de los ETFs porque se van a aprobar en los siguientes días o eso es lo que todos esperamos, ya que existe alguna posibilidad por palabras que vamos a ver ahora de Jake Layton, un ex director, bueno el ex director de la SEC, el cual nos va a dar a entender de que incluso podrían llegar a retrasarse ya que la SEC tiene que mirar y tiene que sentirse cómoda con muchas cosas de todo este proceso. Pero como he dicho al principio, la cosa se va a poner caliente, a lo largo de este año una vez más se aprueben los ETFs o no se aprueben y sigamos con el año natural, vamos a ver como empiezan a pasar muchas cosas, muchas manipulaciones, muchas cosas en el precio, pero quitando todo ese ruido, que es muchas veces lo que yo quiero transmitir, quiero compartir una pequeña victoria contigo y es que he llegado a los 30.000 EXERPIS que era uno de mis primeros objetivos, bueno de hecho cuando empecé a invertir eran los 20.000 a principios del 2023, ahora he conseguido llegar a la cifra de los 30.000 EXERPIS y veremos si consigo acabar llegando a los 40.000, ahora eso sí, me gustaría empezar a diversificar un poquito durante quizá uno o dos meses adelante en diferentes criptomonedas que por supuesto, suscríbete al canal porque lo iré compartiendo contigo, iré compartiendo como voy haciendo las compras, en que criptomonedas voy comprando y que días lo voy haciendo, cosa que me parece bastante relevante. Ahora bien, haciendo referencia a esta imagen, que parece la imagen de nunca acabar a este pequeño gif, donde estamos en una zona de soporte respecto al precio de EXERPIS y a partir de aquí debería irse hacia las nubes, siempre nos dicen eso, siempre estamos esperando que el precio de EXERPIS se vaya a las nubes y en algún momento acabará, acabará sucediendo, sí, estoy seguro de ello. Ahora tenemos este otro clip de este chaval que es muy inteligente, es un desarrollador que ya he traído otras veces al canal, un desarrollador para XDC, que está hablando ahora directamente de la EXERPIS y fijaros lo que dice. Muchas cosas tienen bastante solapamiento y no me malinterpretéis, hay algunas cosas que no se tratan solo de prueba de participación o de prueba de trabajo, pero eso no es lo que la hace especial. Hay dos cosas que la hacen especial, en primer lugar, que toda la red es una bola de deuda. ¿Qué significa eso? Significa que cualquier persona desde su billetera individual puede listar un activo para la venta en la deuda. No tienes que ir a una bolsa de deuda, no tienes que recurrir a un tercero, toda la red es una bolsa de deuda. En esa deuda hay un algoritmo de enrutamiento de liquidez que te permite maximizar la liquidez entre cualquier activo que desees o maximizar, enrutando automáticamente el activo para maximizar la liquidez. Así que la premisa de todo esto es que no hay piscinas de liquidez, hay un algoritmo que te mantiene, así que cualquier otra bolsa, cualquier otro DEX, cualquier otra cosa tiene piscinas de liquidez. XRP no las tiene, tiene un algoritmo que maximiza la liquidez al poder enrutar y liquidar el activo según lo disponible en la red. Esas son las dos cosas que hacen a XRP increíble. Ahora, puedes hablar de velocidad, puedes hablar de que no es prueba de trabajo, puedes hablar de todo eso también, pero esas dos cosas, el hecho de que toda la red sea una bolsa de deuda y que haya un algoritmo que maximiza la liquidez en esa bolsa de deuda, son las dos cosas más importantes. Y cuando la gente habla de remesas transfronterizas, monedas sin problemas, eso permite la liquidez instantánea de cualquier activo como si fuera efectivo. ¿Ves a lo que me refiero? Antes de seguir 10 segundos, quiero hacer referencia a Bitbap, un patrocinador del canal, un exchange centralizado con sede en Holanda que está cumpliendo con todas las regulaciones y normativas para cumplir con las regulaciones MICA finales de este año. Es bajo mi punto de vista, si no es el exchange, es uno de los exchanges más seguros que puedes utilizar a día de hoy. Yo además te dejo un enlace para registrarte en este exchange en Bitbap y si lo haces desde ahí y haces Casey, tienes 10 euros de regalo para lo que tú quieras. Charles Gasparino, que recordemos que Charles Gasparino es el jefe de Eleanor Terret, que vimos el otro día que estaba haciendo referencia a que la supresión del precio de XRP efectivamente era real. Pues este es su jefe, un Bitcoin Maxi, está hablando acerca de ciertos recortes que va a hacer BlackRock, que va a recortar el 3% de su fuerza laboral con despidos. Y como la empresa, bueno, y está esperando la aprobación del ETF de la SEC, quizá dependa de que la SEC apruebe este ETF para seguir manteniendo a ciertas personas en plantilla. No lo sabemos, aún así ha sido un año muy positivo para diferentes gestoras de capital y para diferentes bancos que están ganando, la verdad, un montón de dinero viendo sus balances y sus cuentas. Jeremy Hogan nos trae algo muy interesante, que dice, alguien acaba de enviar a la billetera Genesis de Satoshi 1,2 millones de dólares en Bitcoin. ¿Por qué? Lo único que tiene sentido es que el remitente esté expulsando a Satoshi. Según las nuevas reglas del IRS, debe informar cualquier recibo de criptografía superior a 10.000 dólares. Entonces, si Satoshi tiene que doxarse a sí mismo o violar la ley. Es la verdad que bastante curioso e interesante lo que ha ocurrido aquí, ya que alguien le ha enviado más de un millón de dólares a la wallet de Satoshi. ¿Será Satoshi o será alguien que quería tirar un millón de dólares? Pero, ¿por qué casi 1,2 millones de dólares en vez de 10.000, que era lo que dice la regla? Por lo tanto, no se puede argumentar que no se dio cuenta de la transferencia. Es posible que te pierdas 0,2 bitcoins, pero más de 26 de ninguna manera, ¿vale? No es el mejor argumento, pero estoy intrigado, como dicen los niños. Y a lo que aquí le había comentado, era David Swatch, voy a ver si encuentro el comentario. No, la verdad que llevo bajando un rato y no consigo volver a encontrar el comentario de David Swatch, pero realmente era bastante interesante lo que decía, referente a estos 26 bitcoins perdidos, 26 bitcoins quemados. Cosa que hace referencia a algo que ha pasado también hace unos días sin más, que dice, actividad sospechosa rastreada en la billetera de Jeff McAlef. En la billetera de XRP de Jeff McAlef, recordemos que es uno de los cofundadores de Ripple. Último conjunto de retiros de Jeff fue el 17 de julio de 2022. Sin embargo, alguien en esta billetera ha estado intentando retirar XRP sin éxito, ya que el saldo de XRP está agotado. La última transacción saliente el 17 de julio de 2022, aproximadamente 1,1 millones de XRP. Después de eso, la transacción de eliminación de la cuenta se podrá ver el mismo día, es decir, 17 de julio de 2022. Las transacciones salientes éxitosas antes del 17 de julio de 2022 fueron liquidadas en dólares estadounidenses a través de Bistam por Jeff McAlef. Pero básicamente hay alguien ahora mismo tratando de retirar dinero de una billetera que no tiene dinero y de una billetera que ha sido importante dentro de la historia de la XRP Ledger. Bueno, simplemente es un dato curioso. Ahora bien, tenemos a Juan Tellez, que nos está trayendo este hilo acerca de lo que va a ocurrir con bastante probabilidad con el ETF de Bitcoin. Ayer vi un influencer en YouTube diciendo una barbaridad sobre el ETF de Spot de Bitcoin. Me veo la obligación de hacer un hilo en fin de semana para explicar algo. Nada en contra de este influencer. Tenía más de 10.000 visitas por vídeo y comunicaba bastante bien, pero cometía un error de concepto. Explicaba que el efecto de la aprobación del ETF de Spot de Bitcoin sería un sell de news. Lo justificaba haciendo una comparación con la regulación de los futuros del Bitcoin, del CBOE y del CME. Esto ocurrió en diciembre de 2017 y permitió a instituciones por primera vez exponerse al precio de Bitcoin. Esto fue lo que pasó cuando se aprobó, que el precio cayó. Coincidió con un ATH del ciclo de Bitcoin, aunque dudo que tuviera nada que ver con la caída de su precio. Antes de continuar, bueno, bla bla bla. En el caso de cuando compras o vendes futuros de Bitcoin, no ejerces presión de compra o venta en el activo subyacente. Esto no quiere decir que los futuros no puedan tener efecto en el precio de Bitcoin. Sí que puede tener y lo tiene. Pero algo muy importante sobre los futuros es que no hay alcistas ni bajistas, sino que todo el mundo es alcista y bajista al mismo tiempo. ¿Me explico? Si tú compras futuros esperando que el precio suba, en algún momento tendrás que vender. Y si no lo haces, te forzarán por contra por ello. Es decir, ejercerás presión de compra, pero también presión de venta. Si tú vendes futuros esperando que el precio baje, en algún momento tendrás que comprar. Y si no lo haces, te forzarán a ello por contrato. Es decir, ejercerás presión de venta, pero también de compra. Esto no es así cuando compras Spot. Es posible comprar Spot para especular con el pensamiento de vender en pocos días o incluso en minutos. Pero también hay muchos participantes que compran Bitcoin con el pensamiento de jodear por mucho tiempo, semanas, meses o años. Hay incluso participantes que no piensan vender nunca, como Michael Saylor. Esta es la puerta que abre los ETFs de Spot de Bitcoin, pero a lo bestia. Pero cuando las instituciones, sobre todo los pensión funds, las fondos de pensiones, solo van en largo, empiecen a comprar Bitcoin para jodearlo a largo plazo, esas monedas se irán sacando de circulación. Los exchanges tendrán cada vez menos monedas. Y la presión de compra sigue subiendo. Solo habrá una manera de equilibrarla, subiendo el precio. Y potencialmente mucho. El dinero podría rotar de capitalización de bonos, 119 trillones, capitalización del oro, 113 trillones, capitalización de pensiones, 25 trillones, capitalización de renta variable, 89 trillones, capitalización global de real estate, 326 trillones. Y luego tienes un total de 674. Si el 1% de ese capital rotara hacia Bitcoin, el precio podría hacer un por 8. Es decir, podría llegar a valer 348 mil dólares por criptomoneda. Y si el 5% de ese capital rotara hacia Bitcoin, el precio podría hacer un por 40. Es decir, llegara a valer más de un millón y medio de dólares. Esto sin tener en cuenta la impresión de dinero extra que vendrá en los próximos meses y años. No hay duda de que grandes capitales fluirán hacia Bitcoin. La duda ahora es saber cuánto exactamente y cómo de rápido lo hará. Esto lo hemos visto por cómo está configurado el ETF. Va a tardar unos meses en empezar a hacer efecto de lo que Juan Tellez está hablando. Y con esto no quiero decir que el precio de Bitcoin vaya a subir justo después de la aprobación del ETF de Spot. Solo creo que es importante tener claros los conceptos y saber por qué el ETF de Spot podría llegar a ser tan importante. La verdad, un clip, bueno, un clip, un hilo bastante interesante. Me ha gustado leerlo y espero que hayamos aprendido todos juntos. Aquí tenemos palabras del exdirector de la SEC, Jay Clayton, que recordemos que además justo es la persona que demandó a Ripple y al día siguiente abandonó su cargo dimitiendo. Bueno, bastante sospechoso, bastante sospechosa esta persona. Lo hemos analizado, está muy metido en todo el tema de la Zergate. Y hoy y ahora está hablando sobre el ETF de Bitcoin, todo tuyo. Así que parece que hay una especie de presión a corto plazo sobre la SEC en términos del enorme aumento en Bitcoin. Y la idea de que si no aprueban esto ahora, después de toda esta expectativa, muchas personas van a perder mucho dinero en los mercados de Bitcoin. Pero también hay esa especie de preocupación a largo plazo sobre la protección del inversor, ¿correcto? Porque si hablamos de personas invirtiendo ahora sus fondos de jubilación en un ETF de Bitcoin y Bitcoin ha sido un elemento increíblemente volátil, ves estas enormes oscilaciones épicas que no ves en otras clases de activos. Se habla de que las personas podrían perder sus fondos de jubilación a largo plazo. Entonces, ¿cómo equilibrias esas dos cosas mientras la SEC examina esto? Bueno, Oleyman, permíteme hablar del papel de la SEC aquí. Y lo que diría es que hay tres cosas que la SEC sintió que debería abordar correctamente antes de aprobarlo. Y la aprobación no es segura, pero he dicho que la aprobación esta semana no es segura. Aunque creo que la aprobación eventualmente es inevitable. ¿Qué es lo que tienen que hacer correctamente? Sí, es común. ¿Qué tienen que hacer correctamente? La divulgación tiene que ser correcta, ¿vale? Para que las personas comprendan lo que están comprando. La segunda cosa es que el mercado subyacente de negociación tiene que ser eficaz. Debe tener una capacidad tal que la manipulación, el tipo de comportamiento negativo que no se desea ver en un mercado subyacente de negocio, sea eliminado o esté en un mínimo aceptable. Y luego, por último, esto es muy importante aquí con el activo digital. Las conexiones tienen que funcionar, el producto en sí, la custodia, la creación, el canje. Kate habló sobre los participantes autorizados y el arbitraje y cómo funciona realmente este producto. Eso tiene que funcionar. Así que la SEC tiene que haberse sentido cómoda de que todas esas cosas funcionan como deberían. Y he dicho muchas veces cuando era presidente de la SEC que me preocupaba por ese mercado subyacente de negociación de Bitcoin. Así que creo que hemos superado eso. Sobre tu pregunta acerca de los inversores, rara vez doy consejos de inversión. No sé si Bitcoin va a valer mucho o poco. Diré esto. Es un activo especulativo y volátil. Ningún buen asesor de inversión o corredor de bolsa le dirá que ponga una parte sustancial de sus activos de inversión en un solo activo volátil o especulativo. Yassin Bobarak nos trae lo siguiente haciendo referencia a las palabras de Jay Clayton. Clayton bloqueó el ETF de Bitcoin al contado durante su mandato como presidente de la SEC durante la administración de Trump porque en ese momento no había conseguido sobornos ni acuerdos secretos. Ahora que lo ha hecho está totalmente a favor de aprobar el ETF al contado de Bitcoin. Él es corrupto. Básicamente podríamos decir que esta es la transcripción del vídeo que te acabo de dejar. Y bueno, básicamente con el precio de XRP en una zona un poco extraña voy a tratar... Si me lo pedís mucho en los comentarios, aunque no me lo pidáis también voy a tratar de traer mañana o pasado a Gabriel Montato para salir de dudas con el próximo movimiento brusco de los precios. Ya que tengo bastante curiosidad ya que creo que bueno, básicamente ahora dependemos mucho de lo que pueda hacer el ETF. Pero bueno, básicamente ahora ya he llegado al objetivo a los 30.000 XRP que me había marcado. Ahora vamos a tratar de ir comprando también otras criptomonedas. Sabéis que tengo en el punto de mira HBAR que seguramente sea la siguiente que quiera ir comprando. Hemos vuelto a muy buenos precios. De hecho, hice unas pequeñas compras aproximadamente de unos 1.000 dólares aproximadamente. He comprado ya en HBAR y ha vuelto a los precios donde creo que más o menos yo empecé a comprar. Así que si sigue bajando seguramente a lo largo de los siguientes días también tenga que hacer una muy buena compra. Ya que espero esta criptomoneda de cara al siguiente mercadocista diría yo que entre el dólar y los 2 dólares aproximadamente. Siempre nos podemos llevar sorpresas pero la espero en esa zona. Dicho esto, oye, ¿te ha gustado el vídeo? ¿Te ha aportado valor? ¿Te ha entretenido? Un buen like, se agradece y si es la primera vez que estás en el canal y te interesa todo lo relacionado con Ripple, XRP, su demanda, temas legales de criptomonedas, temas regulatorios y noticias de actualidad de criptos, créeme que este es tu canal. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.